Dicen que a lo largo de nuestra vida tenemos dos grandes amores, uno con el que te casas y vives para siempre, y un segundo amor que perderás. Alguien con quien naciste tan conectado que las fuerzas de la química escaparán siempre a la razón. De amor ya no se muere, pero te juro que una parte de mí se rompió el día que dejé volar a Hugo. Hay millones de tipos de adiós, pero el peor de todos es aquel que genera una guerra contigo mismo, nadando a contracorazón. Pero en ocasiones es necesario alejarse, porque al contrario tiene que aprender cosas que nunca aprenderás si te quedas a su lado. A veces escucho los mensajes de audio que Hugo me mandaba. Les doy al play y me imagino que nunca estuvo lo suficientemente ciego como para no ver más allá de sí mismo. Depodía el instinto, perdía las formas de una manera carente de respeto hacia mí y claro yo no podía permitir eso. Un día alguien le hablará de mí y entonces quizás se dará cuenta de que no me mueve cualquier chico y no paro mi vida por cualquiera. Y entonces se preguntará por qué sí lo hice con él. Ese día ya era tiempo que me habré ido y habrá sido necesario, porque al final uno no es consciente de las cosas hasta que son pasado. Aunque supiera la verdad tras los ojos, aunque supiera perfectamente por qué el destino había querido cruzar a Hugo en mi camino. Él todavía tenía que aprender algunas cosas de la vida y yo no podía conducirle a enseñárselas. Solo él podía dar con las respuestas. Al fin y al cabo estamos vivos para eso, para aprender lecciones. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos evolucionar? Sé que un día lo entenderá y verá todo esto como algo muy distinto, algo que era necesario. Hasta entonces me guardará en un rincón de su mente digno de quemar la peor basura y ser otra más de su lista de personas indeseables. Solo que con una diferencia, en el fondo sabrá que ese noca fue mi lugar. Hugo decía que era como él en chica y no le faltaba razón, porque había algo entre él y yo muy paralelo. Una forma de hacer, de ver las cosas e incluso de traducir la vida. Supongo que caminamos en la misma dirección, solo que él vivía en Marte y yo en Plutón. Y fíjate que aún y así podíamos encontrarnos. A veces imagino que nunca arde otro ya y que es posible alejarse de alguien para darle perspectiva, sin que te odie o sin que arremeta contra ti. Sin embargo, no dejo de preguntarme si alguna de las personas que he dejado atrás en mi camino fuera el amor de mi vida. Pero luego me autorrespondo. El mundo sigue siendo un círculo cuando él toma una dirección y yo la otra. Oración 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 Oración